Comunicado número 003-2016, Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. El Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas pone en conocimiento de la opinión pública lo siguiente. Uno, el día viernes 4 de marzo del 2016, a 009 horas, en circunstancias que una patrulla de la Compañía Especial de Comandos de la Segunda Brigada de Infantería, del componente terrestre del Comando Especial Braen, realizaba labores de patrullaje de reconocimiento en las inmediaciones del centro poblado Aina, en la provincia de Huanta, departamento de Ayacucho, en la zona del Braen, se produjo un deslizamiento de tierra producto de intensas lluvias en la zona. Dos, tres miembros de la patrulla fueron afectados por el alud, habiéndose logrado ubicar al teniente Edgar Bilbao Paukar, quien se encuentra en condición de estable con lesiones leves, continuándose la búsqueda del suboficial de segunda, Servando Santos Chinguel, y del suboficial de tercera, Diógenes Jesús Cauchy Pérez, quienes se encuentran desaparecidos. Tres, el Comando Especial Braen activó el plan de emergencia para estos casos, disponiendo el despliegue de aeronaves y patrullas de apoyo para continuar las labores de búsqueda y rescate. El Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas dispondrá de todos los medios disponibles hasta ubicar al personal desaparecido. Lima, 4 de marzo del 2016.